Y yo sigo así, y es así, mucho tiempo de aquel carnaval La historia sola se empezó a quebrar Y es así, el destino no se va a cambiar Y aunque piensen que está vivo, soy solo un pedacito de cenar No se deja de esas, de que siempre faltan piedras para armarlo Todo entero, después que empezas de nuevo, otra vez Y es así, 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 así la historia es mi casa No toques la campana hasta que no te olvides, no Y es así, 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 ya nada cambiará Nada nuevo hay en este lugar Nada que tú haces cambiar No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Y es así que el destino no me va a olvidar Y aunque piense que es amigo, todo lo que me ha sido Todo lo que me ha sido, todo lo que me ha sido Que siempre va a cambiar el mar a la mano Todo lo que me ha sido, todo lo que me ha sido Todo lo que me ha sido, todo lo que me ha sido Todo lo que me ha sido, todo lo que me ha sido Porque siempre va a cambiar el mar a todo lo que me ha sido Que siempre va a vivir, yo no dueleiliario ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!